Yo creo que Caprines está en tránsito hacia la formación de un liderazgo nacional. ¿Y eso le puede alcanzar para este domingo o el proceso va a quedar inconcluso? Por lo menos no para estas elecciones. Bueno, este domingo se ve un poco, digamos, disierto. Porque en todos los sondeos de opinión que se hacían antes de las elecciones de octubre, Chávez le ganaba a Caprines en los sondeos, como le ganó en la vida real, por diferencias aburradoras. Pero en cambio Caprines le ganaba a todos los apólicos de Chávez en esos mismos sondeos. Derrotaba, cuando se hacía la simulación, con violado, con maduro, con agua, con cualquiera, siempre ganaba Caprines. Es una diferencia de cinco o tres puntos sobre cada uno de ellos. De manera que yo no veo por qué razón esa percepción va a haber cambiado. Por eso no se significa que en el propio yadismo maduro no es un hombre que genera el tipo de emoción, de lealtad afectiva que generaba Chávez. Pero al estar tan cercano a la muerte, muchas veces eso no puede influir. Sí puede, claro que puede, por eso es que digo que la cosa para mí es encierro. Es encierro. Porque si la cosa fuera más lejos, que si la elección fuera en septiembre, por ejemplo, yo no tendría la más mínima duda de que maduro no se me canse. Porque podría. Lo que pasa es que la muerte está muy cercana y eso le permite a maduro navegar sobre la ola emocional. Está viva. Todavía está en, digamos, abrazando al país. Y qué factores pueden determinar esa incertidumbre. Por ejemplo, el abstencionismo podría influir. Bueno, claro que puede determinarlo. De un lado, que no hay un candidato, digamos, que el chavismo sienta como las fortalezas. Cierto, maduro, es una persona más opaca, opaca sin ningún atributo o rasgo relevante, que le dé desde, qué sé yo, pintoresquismo hasta seriedad como candidato, ¿no? Cosa que Chávez manejaba muy bien. Chávez podía ser un payaso un momento dado, un estadista. No, 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 pero maduro está muy lejos de tener esa característica. Y, pues, siento que el chavismo común no se siente representado cabalmente por la opción. Ahora, claro, es el ungido por Chávez. Chávez acaba de morir. De una manera de homenajear al fallecido, podría sentirla mucha gente como dándole el voto a Maduro, ¿no? ¿Y por qué Chávez eligió a Maduro? ¿Por qué Chávez eligió a Maduro? Bueno, mi opinión porque él no creó un equipo de gobierno, un partido, en el sentido real de la palabra. Él no creó nada parecido al oficialismo argentino o al comunismo cubano. Él no creó nada parecido a sus amigos, unos cuantos alcohólicos que los juzgaban, a los cuales él no trataba como dirección del partido, con lo cual él no se reunía con la dirección frecuentemente para discutir líneas políticas. No, sino hablaba con ellos, incluso escladamente. Y de todos esos, pues, aquí yo no me atrevo a hacer un juicio definitivo, pero más que un gira Maduro, lo que hizo Chávez fue bloquear a Cabello. ¿Directamente? ¿Y por qué? Bueno, Cabello y Chávez nunca tuvieron una relación buena. De hecho, a Chávez no le gustaba a Cabello, nunca le gustó. Son los dos militares. Él trató siempre de tener a Cabello en segundo plano. Cabello hasta que finalmente se le reveló, digamos así, le llevó a la emocija. Cuando pretendió mandarlo como gobernador al estado Monagas, que es un estado oriental, distante, maduro de ellos, no. No se acabó, yo quiero un cargo importante, yo quiero la presidencia de la asamblea. Y Chávez sintió que una cosa parecía, pues, necesaria de ser satisfecha. Y no fue, en efecto.